Y debido a la falta de atención a personas con insuficiencia renal crónica, defensores de la Procuraduría de los Derechos Humanos no descartan presentar acciones legales en contra de autoridades del Seguro Social. Diputados y defensores de la Procuraduría de los Derechos Humanos prevén la presentación de acciones legales en contra de autoridades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ICCS, debido a la falta de atención a personas con insuficiencia renal crónica. Mario Pérez, paciente del ICCS, dijo que tienen al menos 15 días de no recibir medicamentos ni hemodiálisis como parte del tratamiento que requieren por insuficiencia renal. Siempre que hay una visita del ICCS, el hospital es una belleza, pero de ahí nos dejan al olvido, el hospital hace lo que quiere con nosotros, por ejemplo, tienen técnicos de tres turnos a los cuales los están recargando y nosotros recibimos un maltrato de ellos. Cuando en realidad se supone que un turno de labores es de ocho horas y ellos hacen tres turnos, ¿qué podemos recibir en servicio de calidad de esas personas? Yo hace 15 días mi máquina estaba mala, solicité un examen a la máquina para 15 días que me lo hicieron y todavía ayer el doctor me dice que la máquina está bien, cuando yo me estoy sintiendo mal en la máquina. ¿A quién podemos acudir? Tiene que ser el ICCS que tiene que supervisar acá continuamente el servicio que nos dan, porque solamente si mucho, una o dos veces van al año y se olvidan de nosotros.